hola amigas cómo están estoy súper mega y no sé cómo se diga más allá de mega emocionadísima porque acabo de recibir esta cajita de divers tam bueno ya saben yo siempre digo cajita pero en realidad no es una cajita es una cajota vean que incluso no cabe en el cuadro de mi cámara es una caja en realidad grande tiene unas etiquetas me está encantando el color de la etiqueta muy alegre y festiva dice divers tam puntocom por aquí y si ustedes quieren ir a visitar y ver qué novedades tiene divers tam les recomiendo ampliamente la página porque va a encontrar cosas padrísimas yo estoy segura que me voy a sorprender gratamente de ver el contenido de esta caja me gusta abrirla y que ustedes estén presentes conmigo para compartir mi emoción créanme que si no grabara yo este vídeo desde que llegó la caja y la tuve en mis manos ya la hubiera yo abierto desde que me la entregaron así como loca pero me contuve un poquito pues para mostrarles a ustedes todo lo bonito que de seguro vamos a encontrar en el contenido y ya la estamos abriendo guau quiero ver quiero ver y lo primero que encuentro son estos protectores de hula espuma muchos 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 están bien muertos y se siente rico agarrarlos yo creo que no los voy a tirar para algo me servirán y todo está así como en un papel de china envuelto en un papel de china de colores vibrantes me gusta voy a empezar a quitar todos los 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 cojincitos estos y pues nada que ya estoy viendo como que que ya quiero brincar la emoción de ver de ver lo que lo que está apareciendo no y que les cuento que estos productos que me está enviando diversa son de la nueva temporada o sea son nueve citos calientitos los pueden encontrar en su página en diversa puntocom ya lo saben y pues les enseño primero lo que saqué que son las tintas anti a mí me súper encantan estas tintas porque reaccionan al agua creas pues con ellas puedes crear fondos padrísimos o utilizarla como si fueran de acuarelas los sets de madera este padrísimo me encanta porque es con una sirenita bella vienen montados en goma roja y aparte la madera es este color maple entonces este lucen mucho y la verdad a mí me fascina y que creen brinca la emoción porque me mandaron unicornios ya saben mi pasión llega hasta diversa y me hicieron caso vean hasta besito le doy porque estoy más que fascinada la nueva temporada incluye muchos sets de unicornios y eso es algo que antes no encontraba yo entonces este paquete para mí tiene mucha mucha magia en los sets de diversa vas a encontrar diseños muy muy bonitos y en cada set vienen no sé depende del tamaño cuatro o cinco sellitos también estamos estrenando sellitos de navidad la nueva temporada está que arrasa con todo o sea los sellitos de navidad están increíbles créame la gama de colores de las tintas anti la nueva gama está de verdad divina a mí me encantaron mucho mucho los colores creo que voy a combinar fácilmente proyectos de navidad por ejemplo los de los unicornios con esos colores tan bonitos les recuerdo que diversa crea productos para artes y manualidades de la más alta calidad vean este sellito no me lo puedo creer de verdad que estoy fascinada con los unicornios este tiene garigoles así muy bonitos mini estrellitas vean puedo amar todo al instante y quiero correr ya crear algo con ellos están de verdad fabulosos sigo sacando estos cojincitos que por cierto les digo me gustaron mucho los toco y se siente bien bien chido también me mandaron este pincel de agua que lo puedo usar con las tintas antique recuerden que estas tintas son como si usáramos acuarela entonces queda perfecto para usarlo como plumón o pincel de agua y sigo sacando cositas lindas de mi cajita este set de navidad está súper lindo está esta cosa de la caja me está estorbando yo creo que la le voy a cortar aquí para que no no nos opaque la vista porque sigo sigo viendo que la caja está llenita de cosas wow wow este set de unicornio no me van a negar que está hermoso ya quisiera yo estar en mi mesa haciendo algo con con ellos yo no sé vean son amiguitos está muy bonito y las tintas como les decía otra vez las tintas antique ya sé que van a decir que lo repito mucho pero es que de verdad me gusta la calidad de estas tintas sobre todo que son colores vibrantes este goterito main es tinta líquida para embosar también este lo fabrica diversa todo hecho en méxico recuerden que lo hecho en méxico está bien hecho y diversa pues ofrece una calidad muy superior a cualquier marca y no tiene nada que pedirle como siempre les digo a ninguna marca extranjera vean este estos sellitos de tacitas están pero monísimos tienen una frase y tacitas y unos garigoles esperen wow que se me andaba cayendo la cajita y es que como yo empecé a sacar las cosas en una mesita chiquita entonces este estoy viendo que saco y saco y no acaba y ya no cabe nada bueno voy a voy a empezar a encimar tantito aquí esto este set que pasó tiene muchos snowflakes ya saben que los amo y desde que empecé yo a hacer scrap los colecciono entonces me van perfecto y está estos sellitos que les estoy mostrando ahorita estos sets que vienen así como en paquetitos en sobrecitos de diversa déjenme que aclare aquí la marca y que se vea súper padre diversa son nuevos también todo esto es este como les diré nuevo lanzamiento estos estos sellitos son de goma se llaman amor en tinta hecho en méxico y aquí atrás trae trae algunas instrucciones para que ustedes puedan aprender a utilizarlos me encantan porque vienen varios y que creen que los sellitos son sellos de estática que quiere decir esto que si ustedes usan algunas personas no les gustan los que vienen montados en madera a mí la verdad si me encantan aunque ocupan mucho más espacio verdad a mí me encanta la madera que que sea así en color más pelicita y la goma no la goma roja se ve muy elegante fina y elegante pero estos sellitos son para quienes no les gusta la madera entonces estos sellitos ustedes los pueden utilizar con sus blogs de acrílico ustedes nada más pegan ahí el sellito sobre en el blog de acrílico y se adhiere y entonces ya pueden sellar este este modelo por ejemplo a mí me es de los que más me gustó tiene para para como construir así unas páginas de libro ya ven que que eso siempre no nunca pasa de moda y entonces como les decía se pegan se adhieren al acrílico ya tú puedes sellar y pues los guardas más este puede sacarlos y guardarlos no sea en botecitos como que son más prácticos no miren les voy a enseñar uno para que vean de lo que les estoy diciendo donde dice felicidades es donde tienen digamos la estática abajo está la goma roja y donde dice felicidades ustedes lo van a adherir a su a su acrílico y entonces ya nada más este se pega solo lo dejas como que pegadito al acrílico como dos segundos y ya se adhiere solito eso también me encanta y siguen saliendo tintas bueno es que diversal sabe que yo amo estas tintas antique además los colores están muy 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 bonitos y tengo muchos cojincitos de ula espuma que se sienten ricos hasta como para sellar no vienen por porque vienen como en forma de estrella y bueno creo que ya hay ya se acabaron mis cositas todavía quiero más no si tengo muchos muchos cojincitos de ula espuma pero ya ya se acabaron los productos de de divers tam antes de despedirme les cuento que divers tam va a tener una venta fantástica o sea que quiere decir que va a tener una venta súper fantástica con muchos muchos descuentos estén pendientes en mi facebook porque por ahí les estaré anunciando exactamente el día en la página tiene 29 de septiembre pero necesito corroborarlo y ya contarles a ustedes para que aprovechen aprovechen esos descuentos que van a tener por este nueva temporada o final de temporada déjenme por navidad por lo que ustedes quieran vamos a tener unos precios fantásticos fantásticos como dice en la página y pues para que ustedes aprovechen no olviden visitar la página y anotar todo lo que vayan a querer comprar porque los descuentos les digo van a estar de súper promoción aprovechen y si participan en esta venta fantástica compren luego compren temprano porque las cantidades de producto van a ser muy muy limitadas y ya casi me despido no sin antes decirles muchas gracias por estar aquí suscríbanse a mi canal recuerden que pueden dar like al vídeo poner un comentario hacer preguntas lo que sea yo estoy pendiente de todo lo que ustedes escriben les agradezco mucho el que me comenten y me quedo fascinada con mis sellitos viendo principalmente los de unicornio diversán te amo te super amo muchas gracias por esta maravillosa sorpresa amigas y amigos espero muy pronto compartirles proyectos con estos maravillosos productos los recomiendo al mil ya lo saben besitos para todos bye